¿Cómo están? Muy buen domingo tengan todas y todos. Estamos a unos días del Día de las Madres, pero adelanto para mandar un abrazo a todas aquellas mujeres que tienen hijos, a nuestras madres queridas. Y les quiero decir que hoy estoy en la delegación de Villa de Pozos. Interrumpí el Domingo de Pilas, que es en la delegación de Bocas, en la comunidad de Los González, porque tuvimos ayer una precipitación fuerte de agua, llovió intensamente, sobre todo en esta zona de la ciudad. Y ya sabemos, desde hace muchos años, la zona de Los Molinos, Las Mercedes, históricamente se ha inundado, es una zona que se inunda. Y bueno, ayer fue una lluvia muy muy fuerte, hace mucho no la veíamos. De hecho, en mis 18 meses de alcalde, solo tres veces ha llovido como ayer, ayer fue la tercera. Y estuvimos muy atentos de la gente, desde muy temprano o que se supo de la lluvia, yo personalmente estuve atendiendo vía teléfono y WhatsApp a vecinos, vecinas de ahí, de La Recua, de toda la zona de Los Mercedes. Y desde ayer mismo activamos a todo el equipo. Hoy está aquí conmigo el equipo, la verdad, yo quiero agradecer mucho al delegado. Gracias, delegado. Desde ayer estuviste muy atento junto con Armando y con el equipo, atendiendo personalmente a la gente. Está aquí también el ingeniero Jorge Cinzel, que es el director de operaciones de Interapas, que ya me explicó exactamente por qué se inunda. De entrada, Jorge, es una zona inundable. Se construyeron casas desde hace muchos años. ¿Cuánto tendrán los hilos, Armando? Más de 15 años. Más de 15 años. No sabemos cómo se autorizó ahí, pero tiene sentido, porque por ahí llega el agua de Tanque Tenorio, por ahí corre también el desagüe del río Españita, me decías, que sirve como desagüe natural hasta Tanque Tenorio. Y entonces, pues esas son las señales de que es una zona altamente inundable. Se han hecho obras, seguramente a lo largo de los años. Hoy se tienen que hacer más obras. Pero por lo pronto, decirles que ayer estuvimos muy atentos, atendiendo a la gente. Yo quiero agradecerle al delegado, a su gente, al secretario de la delegación, Andy, muchas gracias. Porque salieron adelante con el apoyo de Seguridad Pública Municipal, de Protección Civil Municipal, que fueron los que estuvieron incluso atendiendo a la gente, sacándola de la zona, llevándola. Y hoy domingo, hoy lo que estamos haciendo es van ordenando que vayan para allá una serie de brigadas para limpiar. Hay mucho lodo, mucha basura, ya no hay tanta agua, pero sí hay que remediar, porque hoy por la tarde tenemos otra vez anuncio de lluvia. Y seguramente, delegado, va a ser otra vez mucha cantidad de agua. Tenemos que preveninos. Ya Interapas ordenó el Vactor en la zona. Es un equipo que sirve para limpiar los drenajes, estar a Protección Civil allá. Vienen precisamente de Bocas, que atendieron también allá inundación en la zona de Los González. Entonces, vendrán, delegado, algunas brigadas de Protección Civil, de Servicios Municipales, de Ecología, de Seguridad Pública. Y nos vamos a constituir, si lo ves bien aquí en la delegación, delegado, nos vamos a constituir en mesa permanente. Entonces, lo que sea necesario a partir de este momento, el pronóstico de lluvias por la tarde, voy a estar atento. Si es necesario, convocamos a todo mundo aquí a la hora que tengamos alguna emergencia. Por lo pronto, delegado, te pido estar en la zona, platicar con la gente, estar con ellos. Ya instruí aquí a Protección Civil para que adelanten todo lo necesario, igual a Interapas, para que se prevengan con lo necesario. Y les platiqué con la presidenta de la Junta de Mejoras de los Molinos, la señora Carla. Está tranquila, está bien, están limpiando, están haciendo limpieza al interior de sus casas y al exterior. Ahorita les vamos a mandar ayuda para que estemos ahí con ustedes. Y decirles a la gente de Villa de Pozos, particularmente Mercedes, Molinos, Larreco y todos ellos, que voy a estar atento. Como lo estuve ayer, como ustedes me estuvieron marcando, estuvimos mandando apoyos, hoy voy a estar listo. Ahorita, en este momento, estoy aquí en la delegación y por la tarde, si es necesario, iremos a la zona. ¿Les parece bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Bueno, que pasen un buen domingo. Todos los que no viven en esta zona, les deseo un buen domingo. Tomen sus precauciones. Seguramente habrá lluvia por la tarde. Y nosotros vamos a estar atentos y en alerta a lo que suceda acá en esta zona de Villa de Pozos. Que tengan un buen domingo. Muchas gracias.